Wait till you see the f... No, 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 no Look at the top of his head Ecuador es para mí la selección más revelación de estas eliminatorias Una selección muy juvenil Que tiene jugadores muy jóvenes, sobre todo por las bandas Que danles unos añitos y serán grandes figuras del fútbol Porque es una selección muy fuerte Que explota mucho esas bandas Entonces puede causarle varios problemas a la selección Colombia Yo pienso, acerca de los cambios en la nómina Que si se equivoca el técnico al cambiar a Barrios Porque Barrios es el mejor volante de contención que tienes Y no lo puedes cambiar Por ejemplo, ponlo en lugar de Mateus Ponlo en lugar de Mateus Alerma lo subes donde está Mateus Y pones a Barrios donde está Lerma Eso, eso por un lado me parece bien que ponga Luis Díaz Me parece, pues, no me parece ni bien ni mal que coloque a Vargas Porque Vargas es un gran portero en mi opinión Es uno de los mejores porteros de la Liga Mexicana Pero la verdad es que hay que ganar este partido Como sea, lo dudo mucho Porque Ecuador es una selección muy fuerte, como digo Antes de empezar con la video reacción Quiero dejar en claro que yo no pretendo Fartear el respeto a ninguna selección A ningún jugador Absolutamente a nadie Yo solo hago esta video reacción Desde la perspectiva de un hincha De un hincha de la selección Colombia Eso es todo Golazo Golazo de Ecuador El primer en seis minutos Gol de Ecuador Nah, nah Si esto sigue así En serio que Que la vamos a tener difícil Fue un Ecuador Fue pu... El segundo No, en serio que No sé si no hay técnico Parece Si este partido Se pierde por goleada Contra Ecuador Yo creo que ya el tiempo de Queiroz O sea ¿Cómo es posible? Vale, o sea Que perdamos un partido Pero que perdamos dos partidos De seguido Y con una goleada Porque según Como veo esto Esto va para goleada En apenas en diez minutos Y ya dos goles por cero Pero es que si no se cierran Bien por las bandas Que es por donde más Ataca Ecuador Lo vamos a tener muy complicado Si no Por lo menos Por lo menos Si no le sacamos un empate A Ecuador Ya, listo Estamos en Quito Estamos en En Casablanca Ya por eso Si no le sacamos Mínimo Por mínimo Un empate a Ecuador Y porque es una selección Muy fuerte De verdad Que esta No la selección Porque hay jugadores Muy determinantes Pero este técnico Si por lo que digo Si por mínimo No le saca un empate A esta selección De Ecuador Es que no estamos En nada En nada Porque de aquí Se viene Brasil Las eliminatorias Van ligadas Al nivel Que tengan Lógicamente Los jugadores Que representen A la selección En el partido Contra Venezuela Y contra Chile Todos los jugadores Estaban en buen nivel James titular Haciendo goles En el Everton Lo mismo Jerry Lo mismo Davinson Lo mismo Lucho Díaz Marcando goles Dubán haciendo goles En Champions Muriel también Pero ahora Después de esto La verdad es que Por lo menos La columna vertebral De la selección Está en muy mal nivel Davinson Es suplente En el Tottenham Jerry Es suplente En el Everton Está en mal nivel James Viene mal En el Everton Viene No en mal nivel Pero viene perdiendo Tal vez Cuadrado Es el único Que viene en buen nivel Pero del resto Dubán Viene de perder También con el Atalanta Y Muriel Es que el cuadrado Es el único Como digo Es el único Jugador Que está en alto nivel Y él por eso Pues prácticamente Se echa el equipo Al hombro Pero es que Es muy difícil Que él saque Unas individual De individualidad De El 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 tiro libre De James Y se iba desviado Por esto Y estaba lejos Yo O sea Yo ni siquiera Estaba a la expectativa De ese cobro De tiro libre Porque estaba muy lejos Bueno Se lesionó un jugador De la selección ecuatoriana Eso siempre es triste Porque a ver Independientemente De donde sea O donde juegue O de que club sea Jamás se le decía Pues una lesión A algún jugador Obviamente son gajes Del oficio Del futbolista Pero pues Siempre es Desafortunado Eso Y el tercero Colombia no está en nada En serio que Es muy O sea Ya no da ni Ya no da ni Rabia O sea No estamos en nada Está bien Que perdamos Contra Uruguay Perdimos En la En De locales Por goleada Contra Uruguay Y ahora estamos Perdiendo Por goleada Apenas en el primer tiempo Apenas en el primer tiempo Con Ecuador O sea Nos están Dando sopa Y seco En todos lados O sea Ecuador Los Los fuertes De Ecuador Son por las bandas Esos extremos Son rapidísimos Y la definición Es Excelente La definición Es de nueve De killer Llega justo Para puntear El balón Parce Ya es triste Porque Hay equipo No sé Si no hay técnico Porque puede ser Parce Y es lo más posible Porque Está bien Que pierdas Por uno Un gol En Ecuador Pero por tres goles Y es que Parce O sea No es por nada Pero Colombia No es una selección Como No es Jamaica ¿Sí? O sea Es una selección fuerte Es una de las selecciones Más fuertes De Latinoamérica No sé Si para que sea Una selección Más fuertes De Latinoamérica Es para que nos estén Goleando En dos partidos Consecutivos Es que Ecuador Es un equipazo En serio Como digo Ecuador Me parece que es La selección Más revelación De estas eliminatorias Es un equipazo Obviamente Que van a clasificar Si siguen Si siguen Jugando así Al mundial En el minuto 30 Ya están desesperados Está pasando Lo mismo Que pasó Con Uruguay Ya están desesperados Eso los está llevando A cometer faltas A jugar mal A no A no sincronizarse Aparte de que Desde el minuto 1 No se entendían Ahora más Con esta desesperación Muchísimo menos Y si esto Para el segundo tiempo No mejora En serio que La gollada Puede ser abismal Pero abismal Toma ¿Se puede venir el cuarto? Sí señor El cuarto de Ecuador Vamos No Que asco Que Que Aparte de que Ecuador No baja el ritmo No baja el ritmo Parse O sea Están ganando De manera muy cómoda Pero quieren ganar Por más Y siguen atacando Y siguen Y siguen En serio Que pedazo Pero que pedazo De equipo Y sacó a Lucho Díaz Ah no Sacó a Lucho Díaz Ya Estamos hechos Estamos hechos Sacó a Lucho Díaz Sacó a Lucho Díaz O sea El jugador Que se estaba echando El equipo al hombro Junto a Cuadrado Ahora te falta que saques a Cuadrado Sacalo También sacalo Es lo único que te falta No se le ocurre sacar a Díaz Parse Es que ese man No tiene un poquito De sentido común O que Parse Uff Yo no entiendo Por qué carajos Sentó a Wilmar Barrios Por qué carajos Sentó a Wilmar Barrios Es que Es que no me cabe No me cabe 4-0 En el primer tiempo Estamos haciendo Pero el ridículo A un nivel Acá Acá Penal Penal Vamos Vamos Penal Papá Vamos Mételo Papá Mételo Papá Por favor Mételo Papá No No se está Vamos 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 No da ganas Ni de celebrar Marica Te lo juro Porque es que No estábamos haciendo nada Creo que ya metió a Barrios Es que este técnico En serio Parse Como se le ocurre Sentar a Barrios Es que es muy No me cabe Parse Es que Es un técnico Que dirige a una selección Es un técnico Que dirigió al Real Madrid Y si con ese Real Madrid No hizo nada Ahora que vamos a esperar Que con esta selección Haga algo Colombia ya empezó a sacudirse Colombia ya empezó a No a despertar Porque como tal No ha despertado Pero ya empezó a sacudirse Ya quiere llegar más Le llegó un embrión anímico Después del gol del penal Pero la verdad es que no Yo no miro nada Yo en esta selección Ni siquiera miro un juego Lindo No miro No miro jerarquía Ni siquiera miro jugadores Que le metan el alma El único que se salva Es cuadrado Del resto no hay nada Pero absolutamente nada Pa' qué sacas al 8 días No entiendo Por qué no empezaste Con inicialista Con Barrios Hace cambios tontos Hace cambios Inútiles Este técnico En serio Lo que hay es jugadores Una cosa es que Estén en mal momento Y aparte con eso Es que no haya técnico Entonces así ya es muy difícil Ya esperemos para el segundo tiempo Y ojalá que no nos metan 7 u 8 goles Porque si esto sigue así Va pa' allá Va pa' allá Empezó el segundo tiempo A ver qué pasa Con esta tortura Con esta masacre A ver qué pasa Lamentable lo de Colombia Lamentable Pau Perri Hace rato no se mira A una selección Colombia Tan mal Tan perdida Tan desubicada Tan desorientada Jugando sin jerarquía Sin alma Hace mucho rato Lo que jugó Mateos Uribe Mateos en el anterior partido Contra Uruguay En este partido No hizo nada Literal Toma Casi metes autogol Lo que nos falta Que metas autogol Gran marica Parecía Me paré un rato Volteé a ver Y parecía que Davinson Iba a meter autogol Lo que nos falta Nos perdonaron Minuto 70 Casi 60 Perdón Y nos perdonaron Mala entrega Errores individuales No se entiende Murillo No se entiende Lerma No se entiende Barrios No se entiende Nadie Dejaban el regalo ahí Al número 7 de Ecuador Y menos mal O sea Finió bien Pero se le fue Rosando el palo La cagó el arquero Alguien No es que no hay nadie Parce O sea Aparte de que el arquero Cometió un error Y sale mal Todos los jugadores De Colombia Miran como despejan El balón Es que ya ni siquiera Le meten gana Ya ni siquiera Se esfuerzan Se viene Ecuador Que Que paradón Que paradón Que atajadón De Camilo Vargas En serio Que paradón Increíble Pelota complicadísima Porque iba abajo Iba abajo Durísimo Pero muy muy buenos Los reflejos de Camilo El Javier Bonet Dice que los jugadores Venían en un excelente momento Este man No mira los partidos O que carajo James venían en un excelente momento Jerry Mina venían en un excelente momento Davinson Sánchez venían en un excelente momento No Para nada Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que pedazo de gol Que pedazo de gol Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Qué golazo, en serio El gol de la fecha Qué golazo Qué golazo, es increíble Esta selección no tiene nada No tiene nada ¿Dónde la puso? Qué bestialidad de gol Vuelven a latir 40 millones de corazones Por una partida de Los cinco goles De Ecuador, por lo menos cuatro Han sido golazos Pero golazos Felicitaciones a todos los ecuatorianos Que están viendo este video Porque tienen una selección a un nivel impresionante ¡Qué golazo! ¡Puta! Creo que fue directo No sé si hubo un cabezazo Pero me pareció que fue directo Qué golazo Pone literal en la parte inferior derecha Del arco Del arco es impresionante Es directo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Una selección Colombia Que tiene la mayoría de sus jugadores En un pésimo nivel Su columna vertebral está en mal nivel Los únicos que quieren levantar a esa Colombia Era Díaz y Cuadrado Luego Cuadrado se opacó Cambió a Díaz No inició con 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 Barrios Muriel que no Muriel que no existe Un Muriel que no Un Muriel fantasma Un James fantasma Un Dubán que quería despertar Pero que no se le daba ¡Nah! ¡Nah! Simplemente paupérrima esta selección Sin alma Sin jerarquía Sin juego Prácticamente Ecuador Nos dio un repaso técnico Por las bandas Nos dieron sopa y seco Lo que tiene Ecuador Son jugadores por las bandas Y este técnico Debería saberlo ¿Y qué es lo que hace? Pon a debutar a Orejuela Y pone un equipo Completamente ofensivo Porque lo que colocó Fue un equipo Completamente ofensivo O sea Pon a Mateus Mateus no hizo absolutamente nada A Mateus le dieron sopa y seco No hay nada En esta selección no hay nada En serio Decepcionante Decepcionante para los jugadores Que hay Felicitaciones a los ecuatorianos Que estén viendo esto Como digo Una selección muy fuerte Y nada Totalmente merecido Este triunfo Está goleada Pudieron meternos Muchísimos más Lo bueno es que De aquí ya es hasta marzo Y ya pueden volver a coger Su nivel Un buen nivel Pero nos toca con Brasil y Argentina Así que Adiós